Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y por fin, por fin señores nos pasamos fooddraft, si fue el otro día, hace ya unos días, después de que este vídeo lo estaré subiendo o después de hace unos días de que fuera aquel directo por fin conseguimos pasar fooddraft, por fin lo logramos, así que nada, que os dejo con el resumen de ese directo de que duró casi 3 horas ahí abriendo sobres y jugando fooddraft, más de 150 personas ahí animando a tope así que nada, espero que lo disfrutéis, que hayáis disfrutado de esta serie, os dejo con un resumen de menos de 20 minutos de lo que fue aquel directo, fueron muchísimas risas, fue ganar fooddraft, pero sobre todo pasarlo bien entre todos y muchas risas, que es por lo que estamos aquí, y nada más chicos, dejad vuestro like si os moló la serie si queréis que siga con ella, si queréis que la haga otra vez, si queréis que haga más directos de esto decirme todo lo que queráis, todas las sugerencias, todas las opiniones, todo lo que queráis por los comentarios dejad vuestro like si os ha molado, y nos vemos en la próxima chicos, adiós está el pack de música que tenéis, que si ponéis el S de música, el comando que tenéis abajo los comandos del mogot pues lo dice, voy a quitarle el tapa monedas, tío aquí no pinta nada tanto marear el puto tapa monedas, al final pa' nada, ¿no? ven por culo el ritmo de la noche, panza fiesta eh, vaca, vaca, vaca todos me decís vaca, ¿no? pues que Diego Costa si no sale Barclays podemos mejorar más yo voy a tirar por Diego Costa, porque no sale mucha serie A en estos fooddrafts el ritmo de la noche panza fiesta mira además, Beñat, que da compre a los dos perfecto extremo derecho uy, 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 Ybarbo se viene la bestia de Ybarbo, ¿eh? vamos a volver a probar a Ybarbo, no lo he probado este año a Ybarbo MC supongo que tiraré por Thiago MCD a la playa a mí me gusta bailar si, San Sofío no tengo ni, o sea justo ahora me sale todo serie, además Ligue 1 tampoco tengo nada Pero que es esto, tío, pero que es esto O sea, bueno es en ataque, pero luego en medio campo Nada, tío, o sea Voy a pillar a las diarras, yo que sé A ver si luego me sale un mediocampista mejor Ojo, Mendy Eh, no, bueno Tremolinas, queda más comp Pues centrales Ojo, 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 ojo Tenemos a Varane Sí, primero voy a poner a Varane y como salga Zouma Aquí nos la hacemos, venga, otro central ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! Me la juego a la suerte Y me sale Así soy yo, señores Madre mía, mi puta suerte Chaval, madre mía, mi puta suerte No sé si sabéis lo complicado que es esto Lo que acabo, lo que me acaba de pasar Lo que acabo de hacerlo es complicado Es lo siguiente, o sea Madre mía, tío, o sea, LOL Madre mía Pues ahí estamos, bien pa' mí Madre mía, chaval Encima la pongo a Carvajal, hago así Y a la Madre mía, qué suerte, chaval No me lo creo Madre de Dios, tío Vale, los porteros en la mierda Ya pone a Javi Barres, por lo menos Un saludo Pai9072 ¿Por qué al canjear lo de las monedas para el lutey al terminar el partido no me las dan? Pues no sé, le pasa a mucha gente y no tengo ni idea de por qué pasa A mí nunca me ha pasado todavía Creo que eso lo pasa en Play Y que serán problemas de... A ver si lo resuelven Ay, bueno Kiko Casilla, bien Kiko Casilla, Kiko Casilla Joder, pero qué es esto, tío Qué es esto, tío Qué es esto Platas ahora Qué mierda, tío Quiero más jugadores buenos La porte puede estar bien Pero de momento no Pero sí, voy a cogerle porque los demás tampoco me hacen mucha falta Rafinha No me convence Pero como los demás tampoco me sirven para nada Voy a coger a Rafinha Tenemos a Penarfa Tenemos a Ashley Young Souza No tenemos la pinta Tenemos a Carrillo Que se esquila Y voy a coger A Carrillo Porque igual lo meto desde el banquillo Los demás tampoco tal Las canciones Ponéis el El música Que lo da el Mobot El pack entero Y descargáis mi pack entero Que así no hace falta Ojo Pedrito Ojo Pedrito Puedo poner a Pedrito Y luego sacar a Ronaldo Desde el banquillo Y lo veo mucho Para que suba ahí la química Pues seis puntazos más todavía Ojo de Marcos De Marcos está muy bien Creo que voy a coger a de Marcos ¿No? Porque lo demás No ayuda mucho Así que sí De Marcos Y de hecho voy a ponerle La química se queda igual Y de Marcos Stop Un saludo a Goche Madre mía ¿Cómo no te voy a saludar Con ese nombre? Goche 89 Ahí estamos A ver Xavi Prieto Que no lo voy a coger Ni de coña Felay Es buenillo Pero no me gusta Ningún pick de estos Voy a coger a Felay Por coger a uno Pero vamos Puta mierda este pick Carlitos ve la mola Vamos a coger a Carlitos Venga hombre Algo que de compenetración Un poco más Un mediocampista Venía bien ahora Tello Tello Perfecto Carlos Vela por aquí Por Rafinha No de hecho a Rafinha No porque está Zouma Claro Claro Ostras Pues antes me había salido Azpilicueta Si vuelva a salir Azpilicueta Pues estaría bien Porque si tiene toda la comp Y la otra también Buah De esto si que no me convence No puedo poner ninguno Voy a coger a Zouma Por coger uno A ver Ay tío No vamos a tener tope de comp Pues nada Voy a coger A cuadrado 98 de química A ver si no sale un entrenador español O algo así No Líganos El Ibiza El Ibiza Van a comer Lígado Brasil Tío Pero ni Ni de la Barclays Ni español Ni polla ¿Sabes? 98 98 98 98 Y luego 98 Así que Voy a coger a La gente La música Pues Algunas tienen copy Y otras no Ojito que nuestro rival Va con una BVA Bastante chingona Bastante buena Tiene a Vergini de central Y a un argentino Por ahí Tiene a Messi Además la formación Es bastante buena Y tiene a Crichovia Aquí a Busquets No está mal Sorprende que tengas Tan poco sur Pero me Pero de a poco Vas a hacer Ya mi objetivo Ya sabéis que no es Ahí ser el más grande Yo con que os divirréis Conmigo Pues ya me vale Pero muchas gracias Boris Tío Ya estás en la costa Otra vez para Dremolinas Ahí está Ronaldo Venga subimos Ojo Ronaldo Que bien Sube para dentro Que bien Ronaldo Vamos para dentro Ahora Que bien Ronaldo Que bien Ronaldo Tira 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 Penalti Penalti Vamos Jugadón de Ronaldo Por fin Vamos ahí Vamos Puto Iki Tío Es un puto hater Macho O sea Si no te gustan Mis directos Pues no los veas Es fácil Ahí está Tegurinas para dentro Es que en serio O sea La gente que solo entra Para hatear Es en plan de Me gusta No lo veo Entonces no entro En esa votación De cuál es el peor Porque si directamente Uno no me gusta Pues no lo veo Y no sé cómo es Vamos Ronaldo Vamos dentro Vamos Vamos Ahí está el bicho Nos lo merecemos Nos lo merecemos Dos cero Viene el bicho Vamos Va bien el equipo Va bien Yo y Ray nos echamos unas buenas risas Cada vez que me dice alguien algo así Cristiano Madre mía Cristiano Madre mía Cristiano Que golazo Que golazo Señores El bicho Madre mía Madre mía Madre mía Pero yo de esas No me fío Madre mía Si la música Ya sabéis Ponéis La exclamación Mándolo tenéis debajo Justo del directo Ojo Cuidado el equipo Que me lleva este Que Martial Es buenísimo Luego también Tiene a Cristiano Que Cristiano Sale pues casi siempre Si no sale ese Cristiano Sale Messi O ve esto Uno de estos Tiene un equipazo Luego con Alexis Ahí Buah Martial Es buenísimo Porque hizo otro Fooddraft En el que me tocó Y buenísimo Que buen pase Ahí está Thiago Que buen control Dase la que Diego Costa Diego Costa Golazo Vamos Diego Costa Que bien apareció Hora 0-1 Minuto 5 Ahí está ¿Dónde puedo comprar FIFA Points baratos? Yo es que ya os digo No he comprado FIFA Points Yo los FIFA Points Pues ya los tenía Y los pasé De FIFA 15 A FIFA 16 Tiene una flor en el culo Estos rivales Que pase Vamos Costa Que buen control Y ahora si Costa es impresionante O sea Vuelve a ser como el FIFA 15 Mirad el control Que hizo Con ese control Se fue de los dos centrales Y coge definición O sea Diego Costa Y Thiago Dos cracks Que no había probado hasta ahora Muy muy buenos Que cracks Impresionante 0-2 Va a tirar del cable Y tira del cable Ahí está Ti 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 Y la 4-2-3-1 La 2 Ojo cuidado Que este tiene A Best Tiene a Carlos Bacaif Tiene Depay Tiene buenos jugadores Tiene a Oscar A Buenaventura La verdad es que tiene a Best Que Best es una auténtica Que bien tello Tocamos Ahí está Tiago Ahí va Tiago La pone Diego Costa Que ha pasado Penalti Lol Vamos allá Penal Vamos allá Tremulinas Tremulinas Dentro 1-0 Minuto 4 Este equipo puede ser El que nos dé La alfutra Señores Este puede ser El equipo Sacamos El lag Ahí Ojo el lag Ojo el lag Cuidado que la pone Gol Madre mía Tío El puto lag Ahí Y de repente Gol ahí Bueno venga No me lo suelo gastar Lo suelo ahorrar DJ Pene Oh madre mía Que bien Carlitos Forzando y saque de banda Un saludo A Kenny Tuck Vamos Vamos Carlitos Vamos Carlitos Ven a su penalti 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 Clarísimo Ahí está Penal Clarísimo Vamos Vamos Dex no sigues insultando A los seguidores Tío Entonces voy a tener que pegar Un baleazo Y me estabas cayendo bien No os insulten Amigos A ver Vamos a poner A Cristiano Ahora tirar el penalti Porque Cristiano Es el tira penaltis Pro Y vamos a tirarla Abajo a la derecha Venga va Ronaldo Dentro 2-1 No 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 Por favor Bien 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 sacado Hay que sacarlo otra vez No es falta No es falta Enormelas Enormelas Sin hacer falta ahí Enorme Madre mía Uff Estoy sufriendo mucho eh Con que liga empiezo Foot Pues Hay muchas ligas buenas Para empezar y baratas Cuido Madre mía Que golazo me he metido Tío Que golazo me acaba de meter Creo que ha sido Oscar No tío A mi me pasó dos veces Que me salió la conexión perdida Me dio las monedas Pero no me contó Como si hubiera jugado Si de Kiroswan Si pero en play Le pasa a la gente Dale el pase ahí No tío tan lejos no Vamos Que buena Gol Gol Vamos joder Que jugadón Que golazo Vamos así se juega el fútbol Señores Así se gusta Así se juega el fútbol Señores Vamos Voy a darle al 2K Si al 2K Haré más directos de 2K Vale la sacamos Vamos Estamos en la final Señores Vamos joder Estamos en la final De Food Draft Vamos a ponerlo por Twitter Vale también tiene a Ronaldo Tiene a Neymar Tiene a Jackson Tiene a Alexis A Piatti Y a Y al otro No me acuerdo ya como se llama DMCs LOL Que hace con Alexis Y a ti Y demás de MC What the fuck Para defender Le va a ir un poco chungo Eso si Para atacar va a atacar como Dios Vamos a hacer ya el cambio Quitamos a Pedro Vamos a poner a Ronaldo Y venga vamos allá Ti 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 Si es Food Draft Es la final Final de Food Draft Chicos Me estoy poniendo todo nervioso Te lo juro Cuando tengo un rato Lo voy a quitar Es la canción de Re Creo Vamos Ronaldo Ronaldo Gol Gol Pues no la quito Que me ha dado suerte Vamos joder Vamos Vamos Que bien Ronaldo Que bien el balón para Costa Dásela otra vez Ay que mala suerte No Si Si Vamos 2 a 0 Que suerte tengo tío Vamos 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 joder Vamos Vamos Es mi canción de la suerte Tío Os juro que es mi canción de la suerte Nunca había metido un gol así de chorra O sea Yo soy el mítico Que ya me conocéis cuando hago directos Que esos goles me los meten a mi No los meto yo Esta canción tío Es esta canción Es el poder de la canción de Shrek Pasecito No 2 a 1 No ves Se ha cambiado la canción Y me ha metido gol el rival Voy a volver a poner aleluya otra vez Aleluya ¿Dónde estás? Aquí estás Bien No Cuidado 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 No dejéis que tire Cuidado No ¿Pero qué haces ahí? No Ahora no me ha dado suerte La puta canción No Pero que tragada tío Era el primer palo Hay que cubrir el primer palo Por favor portero Nervios Nervios no Lo siguiente Me cago en la puta Madre mía Madre mía Top nervios Señores Vamos Vamos Ronaldo Primero En serio Joder Me lo he parado Pero si lo dejo en el medio No me jodas tío Tengo que pararle uno O sea como sea Vamos Vamos Joder hijo de puta Por dejarlo al medio Cabrón Vamos ahí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh Lagh Vale Gol de costa Vamos Ay Dios Vale Gol de Neymar Madre mía No me lo creía Pensaba que lo iba a fallar este Vamos Vamos Se lo he parado Señores Vamos Hay que meter este Joder Vamos Señor Hemos ganado Joder Vamos A tomar por culo A chuparla Vamos Y lo ha metido Thiago El decisivo Lo ha metido Thiago Joder Lo ha metido Puto Thiago Vamos Hostia Vamos Joder Vamos Vamos Con un repartidor de Asports Este es Con un Con un trabajador de Asports Vamos a abrir este sobre Señores Yo ya me he alterado Tío A ver No no Ya me he alterado Tío No me dan un sobre de 50k Ya me están robando Pues ahora pongo aquí Al trabajador de EA En la derecha A ver si me da suerte Venga Sobre de jugador Solo premium Encontré brillante Ya verás la mierda Que me sale aquí Porque siempre son mierda Estos sobres En la puta vida Me ha salido algo bueno La de la derecha Ir a hola Toma ahí Toma fooddraft Toma Gana un fooddraft Que todavía ir a hola Máquina Venga ahí A tomar por culo Hijos de puta A ver lo que vale Pato Nada 4500 monedas Y mira tío Petrolina Petrolina Tu puta madre Petrolina A la mierda Hijos de puta Madre mía A ver A ver el mega sobre A ver el mega sobre Señores No miro No miro Me piro de aquí A ver que mierda Me ha tocado Terestehen y Trapp O sea no Dos porteros alemanes Y no puede ser Neuer No Tiene que ser Terestehen y Trapp Y su vieja moto Conduciendo a los dos Y su vieja moto